¿Qué ha habido mi gente? Vamos a platicar aquí un videíto rápido respecto a la actualización del rank libra por libra de UFC después de UFC 307 que pues bueno ya vimos y vamos a hablar específicamente sobre lo que no cambió en realidad porque no hubo ningún cambio para el rank libra por libra como lo que voy a decir seguimos con Isla Mahache como el puesto número 1, Alex Pereira como el puesto número 2, John Jones en el puesto número 3, Ilya Topuria si no me equivoco es el puesto número 4 y de ahí creo que sigue Belal Muhammad en el puesto número 5 pero bueno me voy a enfocar únicamente en los primeros 3 que es Isla Mahache, Alex Pereira y John Jones bueno ahí está como que un poquito de polémica en las redes sociales pues bueno no nada más de los fans también de algunos peleadores, de algunos comentaristas que pues bueno lo extraño aquí es que no subió Alex Pereira al puesto número 1 libra por libra a lo cual yo en lo personal pienso que debería de haber subido yo aún lo sigo pensando y sigo creyendo que pues fue un error que no hayan subido a Alex Pereira al puesto número 1 y dejaran a Isla Mahache que sin duda alguna ha hecho un papel espectacular como campeón pero si comparamos las actividades o los desempeños de ambos yo creo en lo personal que Alex Pereira se ha visto mucho mejor en desempeños que Isla Mahache mucha gente dice que pues bueno es que Alex Pereira es striker y solamente ha ganado con el striking y ese rollo y pues bueno ese no es su problema al final de cuentas sus peleas se desarrollaron de pie y así es como ganó y pues ni modo o sea no ha habido ningún rectador que se ha atrevido a llevarlo a piso y pues bueno el ESP es finalizado arriba entonces bueno ahí está ese problemita que pues bueno estamos hablando que Alex Pereira tiene ya 3 peleas en este año 2024 en cuanto ya no se termina y estas 3 peleas fueron hechas en un lapso de menos de 6 meses estamos hablando de UFC 300, UFC 303 y o el UFC 304 no recuerdo bien y el UFC 307 que acaba de suceder de pasar y anteriormente bueno hablando de Isla Mahache el peleó si mal no recuerdo creo que fue en marzo contra Dustin Pereira y ha sido la única pelea que ha tenido en este año y va a ser la única en realidad ya no va a volver a pelear porque pues se lesionó la mano ya no va a estar hasta el 2025 entonces en cuanto a desempeño en este año Isla Mahache tiene que estar por debajo de Alex Pereira el cual lo digo 3 veces en este año y si lo vemos en un lapso de 365 días Alex Pereira peleó en noviembre del año pasado contra Jerry Brojasca donde lo derrotó y se convirtió en el campeón del peso semicompleto de UFC y bueno desde entonces hasta acá estamos hablando de 4 peleas en menos de 365 días Isla Mahache solamente peleó contra Alexander Volkanovski en octubre del año pasado donde lo noqueó en creo que fue en un minuto bueno en el primer round vamos a decirlo así y esta pelea fue a corto aviso entonces fue en esa pelea en octubre y después pelea hasta marzo contra Dustin Poirier y es lo único que ha tenido en este lapso de 365 días porque ya estamos en octubre ya no va a pelear entonces son 2 peleas contra 4 4 finalizaciones contra 2 pero recordemos el corto aviso de Alexander Volkanovski y acá con Alex Pereira estamos hablando de que él fue corto aviso a él le hablaron a pocas semanas para pelear para UFC 300 le hablaron a pocas semanas para pelear en UFC 303, 304 entonces él no se negó se subió y aún así ganó entonces eso también habla mucho mejor de él que del desempeño de Islam que como repito ha sido buenísimo y pues bueno no vamos a mencionar a Jon Jones porque Jon Jones está en el puesto número 3 y la última vez que peleó fue en febrero del año 2023 donde se convirtió en campeón del peso pesado de UFC se entiende lo que dice a Dana White que pues bueno quién se va a comparar su carrera, su legado, todo eso sí, sin embargo todos sabemos que esto no se trata de legado ni de carrera histórica estamos hablando de la actualidad y en la actualidad el pleito o la competencia está entre Isla Mahachev y Alex Pereira y como lo repito para mí en lo particular Alex Pereira es quien se ha visto mejor recordemos que las dos peleas o defensas titulares de Isla han sido contra un pluma que sin duda alguna es Volkanovski que estuvo bien arriba en el rank libra por libra eso no se va a negar pero pues como lo digo una fue a corto aviso y bueno y ya de ahí en fuera en su división ha defendido contra Dustin Poirier una pelea buenísima muy chingona la verdad eso no lo puedes negar y es todo Alex Pereira bueno ya derrotó dos veces a Gil Projasca ex campeón de peso semi-completo UFC derrotó a Yamaha Gil ex campeón de peso semi-completo de UFC y recientemente a Khalil Rauntry que pues bueno le ha puesto número 8 pero ahí lo tienes es quien más pelea le ha dado en toda su carrera o corta carrera de MMA entonces pues ahí lo dejo a tu criterio lo dejo a tu opinión quien piensas o quien crees que debería de tener el puesto número 1 libra por libra yo en lo particular y en lo personal no porque sea fan de Poatan o porque sea hater de Isla Mahache la realidad es que bueno para mí en mi opinión Alex Pereira se ha visto mucho mejor que Isla Mahache que John Jones que Topuria y todos los demás sin duda alguna así debería de ser y pues bueno déjame aquí tus comentarios que es lo que opinas con respecto a este movimiento mejor dicho no sé cómo llamarle que no hubo nada de movimiento en el rank libra por libra se quedó tal cual en lo cual se me hace un error hay que ver qué criterio usan los que seleccionan la libra por libra que ahí lo dice la página de UFC no es UFC quien determina libra por libra son organismos ahora sí que de comunicaciones reporteros quienes votan y quienes escogen a libra por libra pero pues sabemos que hay muchas inconsistencias lo bueno es que Dana White ya dijo también que próximamente el rank libra por libra se va a empezar a determinar por medio de la inteligencia artificial ahí nadie va a meterse nadie va a meter su cuchara ni sus opiniones personales ni fanatismo ni nada ahora sí todo va a ser parejo por medio de la inteligencia artificial vamos a ver qué sucede a ver cómo lo ponen y a ver qué tal se ve entonces mi gente déjame aquí los comentarios qué es lo que opinas respecto a esto que pasó y te leo te escucho dale like activa la campanita suscríbete y te agradezco que estés aquí en este canal saludos y te agradezco